Este video va dirigido para el Yossi Plebes Yo no voy a ir nada a la gira No, es que ya te dije que no voy a ir Pero por qué no vas a ir Por más que grites, no voy a cambiar de opinión Ya te dije, no voy a ir a la gira Amigos, amigos, bienvenidos a un nuevo video De sus amigos Sevi Churros Show No es el Yossi Sí, le da como que un parecido ahí en los cachetillos y todo eso Pero no es el Yossi, es la chule Porque el día de hoy este video va dirigido para el Yossi Plebes Ya vieron el título de la miniatura Ya más o menos saben por dónde va el rollo Pero para ponerlos un poquito más en contexto Pues desde ayer, bueno desde hace unos días Andamos como que alistándonos ¿Qué tal el café a estas horas? Es bueno tomar café a todas horas Bueno, hasta eso que sí Te iba a decir que me prepararas uno Pero, ah, le decía Desde hace unos días estamos preparando todo Para lo de la gira Que va a empezar el día viernes 29 Vamos a estar allá en Mexicali Sevi Churros Show Para que no se lo pierdan Y el 30 de abril vamos a estar en Tijuana Entonces, andamos ¿Qué andamos preparando? Pues, la ropa que nos vamos a poner Cuando salgamos al show Las cosas que hacen falta Las plebes Yo ahorita estaba haciendo maletas Acomodando las maletas Todo, todo, todo Entonces afinando detalles Para que no haga falta nada Y que todo salga al chingazo Y pues el Yossi ahorita viene Para hacer una platicada Hacer como que el último ensayo Los últimos arreglos Los últimos arreglos Entonces se me acaba de ocurrir Una bromita, plebes De que, pues en realidad No sé si nos vaya a salir No sé si no Porque pues se nos acaba de ocurrir Bueno, se me acaba de ocurrir De decirle que ¿Sabes qué, güey? Yo no voy a ir nada a la gira Tenía... Esa es la tirada Pues decirle que no voy a ir a la gira Y nada de eso Que no lo voy a poder acompañar en la gira Que se vaya él solo A ver cómo le hace Y la chuli ahorita me dijo ¿Sabes qué? Así no va a estar muy creíble Dice Así no te va a creer Hay que hacer como que Hay que hacer como que Nos peleamos Como que discutimos Como que alegamos Y ahorita que llegue Pues que nos agarre ahí Alegando, pues Que nos agarre en pleito marital Sí, sí, sí Ahí nos Vas a aprovechar Para que te desquites Y me digas todo lo que sientes Lo que tienes aquí Aquí Y yo también te voy a decir Lo que vos sientes A la otra que me vayas a decir Hay que hacerle una broma Ay, una vista No, pero es que Aquí que la gente sepa Pues que cómo está el rollo Que fue todo improvisado Se me acaba de ocurrir Pues ahorita lo que vamos a hacer El Yoshi todo el tiempo Pues ustedes Se han dado cuenta Que los videos que grabamos Aquí en la casa Pues normalmente grabamos Aquí en la sombrita Bajo del árbol este Está a gusto Está cómodo Está fresco Y pues el Yoshi Tiene la costumbre de llegar A veces se mete A veces no Pero por sí o por no Vamos a poner una cámara Aquí escondida Entonces ple Pues esta bromita Va más que nada Como venganza Por la última broma Que él me hizo Que si no la han visto Chequen Aquí vamos a dejar Unas escenas del pasado Donde se hizo pasar De que De que se quería quedar A vivir aquí en la casa De que lo corrió La Yaren No sé cómo están Aquí está el videito Chequen esta escena No más Pues como muchos ya saben Amigos Ya tengo rato Que no le hago Una broma a Cristian Y pues ahorita Lo voy a hacer Crear a Cristian Que me corrió De la casa De hecho Ahorita Hay que ver Dónde Dónde se puede acomodar O Puta madre Déjeme solo Por favor Déjeme solo Déjeme solo Déjeme solo ¿Qué pedo yo sí Güey? ¿Qué pedo Güey? Vamos a dejar Te mamás Güey A ver ¿Qué güey? A ver ¿Qué güey? Esa mamá No más ¿Qué güey? ¿Qué pasa yo sí? Amigos Ya está la cámara lista El Jesse ya no debe de tardar Aquí estamos Pues espero Estamos cazando aquí Cuanto venga Para meternos Y que se escuchen Los gritos Pues lo que vamos a hacer Es que vamos a cerrar la puerta Y calculándole Cuando vaya llegando Vamos a empezar a alegar Pues a discutir A gritar Y eso Y ya pues este güey va A pleito maritales Y a ver Cómo reacciona Pues pero vamos a hacer Énfasis en que No, no voy a ir a la gira Ya te dije ¿Nunca nos hemos perdido Enfrente de él? No, la neta O a lo mejor Una que otra legatilla Así muy leve Pero hoy piso O sea No fuerte Como ahorita Pues Entonces amigos Sigan viendo Porque esto se va a poner bueno Y pues para que vean La reacción del Jesse A ver si le interesa Que vaya No le interesa Pues a ver qué tal Más fami Sácame al Así no repartan dinero Sigan viendo Fleta Chule Chule Ey Ya llegó Ya llegó Allá viene Allá viene No Es que ya te dije Que no voy a ir No voy a ir ¿Por qué no vas a ir? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No traigo ganas No traigo ganas Pero días anteriores Si traías muchas ganas Sí, días anteriores Pero todo cambia Todo cambia Yo no quiero ir Cambiar de opinión No puedes cambiar de opinión Nomás así ¿Por qué no? No voy a ir No voy a ir Y ya hay que vaya el Yoshi solo A ver que se lleve a otro A ver qué hace Si ese bichurro Chul son dos No nada más es el Yoshi Es Cristian y Yoshi Son dos ¿Qué tiene? No me importa ya No me importa nada Ese bichurro Ya no quiero saber Nada de ese bichurro ¿Por qué no? Si estabas muy bien ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces yo cambié de pensar Y ya Hubo dos, tres cosillas Que ya no me gustaron No me parecieron Pero ¿Por qué no te parecieron? ¿Por qué no te parecieron? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Es lo que no me explicas No me explicas No me lo dejas en claro Dos, tres cosas Dos, tres cosas Y no me estoy gritando tampoco No me estoy gritando Sí te estoy gritando Porque me estás sacando de onda Y te voy a gritar un poquito Y veces yo quiera Por más que grites No voy a cambiar de opinión Ya te dije No voy a ir a la gira No sé qué tanto interés Si tanto interés tienes Ve tú Ve tú Y da show tú Pero ¿Cómo voy yo Si yo no soy Cristian? Yo no puedo ¿Cómo voy a ir allá Y me voy a presentar? Ah, pues tú eres la que estás Más interesada Que yo en ir No es que esté interesada No es que esté interesada Entiende Entiende No es que esté interesada ¡Burro! Pues tampoco 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 me estoy diciendo burro Porque yo tampoco Te estoy insultando a ti No, pobre de ti Que me insultes Pobre de ti Tú tampoco me insultes Y no quieres que te insultes No me insultes Bueno, vas a ir a la gira Ahora vas a ir a la gira Ya te dije que no voy a ir Ya tienes que ser responsable Y toda aquella gente Que ya pagó su entrada Que está lista Para que se llegue el día ¿Qué le vas a decir? Vas a subir a la historia Ay, no fui porque no Se me dio la gira Por eso no voy a ir yo Que vaya el Yossi Que vaya el Yossi solo Y que él ahí No sé Que me disculpe A ver qué le dice a la gente Que no pude ir O si quieres ir Ve tú en representación mía Habla con el Yossi A ver si te quiere llevar A ti, la Yaren Eso no se puede Pues sí podemos ir el Yossi La Yaren y yo Pero ¿y tú? Yo no voy a ir Se supone que somos Tú y el Yossi Ya luego los cuatro Yo no voy a ir Ahí tú ya Yo no voy a ir En el canal El canal de Cevichurro El canal de Cevichurro Se va a cerrar también Y no, la neta Ahí tú Ahí tú Ahí tú No, cuál ahí tú Ni qué nada Que no, que no Que ahí tú Ahí tú No, no se va a cerrar El canal nada Cristian Te tienes que hacer responsable ¿Quién? Yo ¿Qué quieres? Que traen a la verga, güey Déjese, Pancho Hasta afuera se escucha La legata que traen Pues si no te gusta Te puedes ir yendo ¿Y esos huevos? Estamos ocupados, güey Abre la puerta, verga Pues ¿Cómo van a estar Legando por ciflera, güey? Hasta acá no estoy Escuchando la bestia ¿Cómo van a estar Lejando, güey? Muy preocupados De haber estado, mamón Ojo, güey Hay un grita Es un huevo Y la gente De la vida Es igual a pelear ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Él es el tontito El tontito Que no puede estar Sin la coca Es el que va a salir Es, güey Sí se escuchaba Acá más afuera Sí se escuchaba Se escucha bien fuerte, güey ¿Neta? Sí, estaban peleando De verdad Estaba haciendo la mamá Que está grabando A ver qué está grabando A ver A ver ¿Qué está grabando? A ver Ah, sí, está grabando Para estar seguro Ya ibas a conseguir A ver quién te llevaba A la gira, güey No, pues Tarnalé y eléguelo ¿Por qué hacen eso, güey? No, mamá ¿Qué decías tú? Ya me siento como señor Acá, dándole Iba a darle consejo No, miren Es que ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Por qué hacen eso? Es patrimonio, es algo Es algo muy importante Los valores No, güey, la gente Se me ocurrió así Se me hizo muy mamón Cuando la chile dijo Estás tonto No me digas tonto Y se me hizo bien, sí, bien, sí Pues es que no sabíamos Ni qué gritar, güey, la neta Porque Todo el coma, merga Con la coca Tómate la coca tranquilo ¿Con este? Al 100 Los tenis están chingadas No, no le pasa nada Porque son Estos tenis son Destinados para el básquetbol, güey Coloca uno, güey Con maldire Aquí no mato Ándale a la vez Con uno de esos Con uno de esos Con uno de esos, güey Y un maldito El bato de ir a caer en mi pátala Eh, la neta Si te la creíste Que estabas molegando De veras, ¿o no? Sí La chulia Se estaba acelerando Me estaba gritando de más Es que Me desahogué Eh, quita, quita Esa madre chulia De la otra cámara ¿Ya la he quitado? Sí, ya Y ni la hemos parado ¿Cuál cámara? ¿Eh? ¿Están grabando con otra cámara? Por la cámara que te captó ahí, pues Donde estabas sentado Ay, a verga Le pusieron mojita y todo Oh, bien camuflado Bien camuflado Yo extrañaba yo estar grabando Para YouTube, güey ¿Verdad, güey? Qué bueno que te ocurrió La idea esta de grabar No, pues que yo Uy, no hemos ni grabado Para nada, güey Que, pues Hay que explicarle A la raza eso, güey Sí, 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 sí Sí hay que explicarle Porque mucha gente piensa Que Bueno, pues así Para allá Estamos a Mañana Mañana salimos, güey Mañana salimos Este video se está grabando Hoy Un día antes de irnos A Mexicali Miércoles Miércoles 27 Se está grabando este video Tal vez mañana salga Mañana salimos Para Mexicali Sí, sí Mañana sale el vuelo Para Mexicali Y pues Hemos visto que últimamente Comenta la gente Que el fin de los cevichurros Que ya se acabó No entiendo yo De verdad No les entiendo a la gente De dónde sacan De verdad Si no hemos grabado, amigos Es porque Pues no hemos tenido tiempo Porque cuando nos miramos En realidad Es para ensayar Es para planear bien Qué vamos a hacer Allá en la gira Más que nada Más que nada Es para puros ensayos Pues entonces A veces miramos Y sí nos da tristeza Que la misma gente Haga especulaciones Si hemos subido contenido Para los canales individuales Que es para el podcast Del Cristian Para Chuli y Cris aparte Para Soy Yossi Es porque en el momento Que ya no estamos Pues yo me voy a la casa Y digo Ah, pues voy a sacar un contenido De hecho Miré hace poquito Un comentario Bueno, la Chuli fue la que dijo Que seguro que la gente Dijo que ya no No nos pagaban Ya en cevichurros Ya no graban en cevichurros Porque ya no ganan Ahí en cevichurros Porque ya no monet No sé Algo así Por ahí va el pedo Pero sí Pues como tú lo dijiste Los videos que grabamos acá Para los canales individuales O los canales externos A cevichurros Pues son porque Pues yo vivo con la Chuli Tengo más tiempo Son ratos que estamos Aquí en la casa Y no ocurre ni idea O igual tú allá en tu casa Pues con Yaren Es un video que salen rápido Sí, pues entonces Para cevichurros Pues son videos que Hay que O yo voy para allá O tú vienes para acá O nos vemos y así Entonces, pues El tiempo que nos la pasamos juntos Es lo que le estamos dedicando Ahorita Para llevarles un show Yo sé que mucha gente A veces Sí, pero yo no quiero el show Yo quiero videos Más que nada De hecho Estamos platicando Sobre eso y el Cristian Porque ahorita Nos tienen un poquillo Más restringidos A la hora de subir videos Tenemos unos videos ahí Que grabamos Están bien manchados Y bien pasados de lanza Pero pues no los subimos ¿Por qué? Porque pues O YouTube determina Que no es un video apto O cosas Más que nada Es por cuidar Por proteger el canal Porque como está La política de YouTube Ahorita Puede que soltemos Un video de esos Y nos traiga problemas Así es Entonces pues Es por eso que habíamos Estado como que Un poquito ahí limitados No limitados Sino que tenemos Los videos allá arriba Pero no los hemos soltado Por ese motivo Que ya les dimos ¿Qué de hecho? Ayer andamos de compras Ayer andamos de compras De hecho grabando Sí estamos grabando Pero pues Ya no grabamos Llegamos aquí Ensayamos Y ya no Se nos olvidó grabar Pero grabamos Unas cuantas cosas Cuando estábamos allá Pues en la tienda De hecho aquí hubo Unas imágenes Amigos Amigos Andamos afinando detalles Andamos preparándonos Para iniciar Con toda la gira De Sevichurro Show Según venimos A comprarnos ropa Para los trajes Con los que vamos a salir Y todo eso Y la neta yo no compré nada Y yo sí compro algo tranqui ahí Y pues nos trajimos A las plebes Para que dieran Como que el visto bueno Pues ahí se me ve bien Y el yo sí se me ve bien Se me ve pancha No se me ve nalga No Ven para acá ¿Qué? Tírame Aquí güey Según venimos A comprar ropa Nosotros para el show ¿No? Y ve Las plebes Maquillajes Maquillajes Ropas y calzones Baby doll Los guanaches Con los que van a salir La chule Los guanaches Con los que van a salir La chule Gente y cuana Y mi chicali Y aquí No sé que venga Y acá Ay no ve No 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 Que para su tía Que no hay que Mira que fue una mala opción Fue una mala opción Venir Con las plebes El carro está allá adelante Subes todo el carro Y vienes por nosotros Allá adelante Es increíble la verdad Que uno tenga que pagar A la viste Por Mírame Veinticinco ¿Cuánto? Veinticinco pesos Veinticinco Veinticinco pesos Aquí se mete ¿Aquí se mete una De inserta? Acá Inserta boletos Compraron un agua de horchata De jamaica Ahí está Supuestamente ya se pagó Vean la tecnología Aquí en Culecán Amigos Ya aquí sale el ticket Igual Como se metió No es cierto Y ya no te regalas la feria Ya Se acabó Y está Es difícil Es difícil La gente que cree Que la vida aquí en Culecán Es barata No es barata Amigos Es cara Vean para acá Por favor Se está cajando Veinticinco pesos Ya lo pagaste El mío Pasa para el tuyo ¿Cuánto? Veinticinco Veinticinco De verdad Veinticinco José De tres a cinco horas Veremos cuánto tiempo Tenemos aquí Tenemos de cero quince A uno cincuenta y nueve Se chupó el boleto O sea que se debieron De haber comprado 15 pesos Sí, en realidad Yo quiero hablar Con un gerente Quiero hablar Con una persona Representante De aquí El lugar Ya me canse O sea, le echas Los billetes Los billetes Ahí donde dice Inserte billetes Aquí dice Pero Abajo ¿Qué es? No lo pagas así ¿Qué es? ¿Qué es abajo? Ahí Ahí está Aquí te da la feria ¿Tú culo? Ahí está Billetes Aquí se vea A ver A ver A ver A ver Aquí se vea Ay, el billete está añado No, es el ticket Me van a bloquear mi boleto Y no me pueden sacar el carro Ahí va Ahí va Mira Ahí Ese da No, por ahí está La feria No, no No, güey Disculpen los amiguitos Ay, ¿sebra billetes? Sí, lo tiene descompuesto De mi pasacar Mi boleto Podía Fíjate nomás Tenía tapado ahí No el billete A ver si es que se hace Es que ¿Cuándo hemos salido aquí a lugares? Ahí no te metes no chupas una moneda te pasa atrás de mí ni modo y dónde lo voy a pagar ahí está te lo bueno chécate que las monedas no son para el chatero todos coloridos son 25 pesos vamos a ir abonándole aquí traigo un peso así también muchas gracias disculpe que están las chanclas aquí de mi esposa vamos porque nos quedan 15 minutos para salir amigos ya para comenzar en este vídeo y pues que sepan y que estén y que entren un poquito en contexto de que se va a tratar ahorita andamos aquí en forum en una tienda en un centro comercial la plaza forum si mucha gente la conoce aquí culiacán y los que no la conozcan pues una plaza muy grande y famosa aquí culiacán así es y pues andamos comprando unas cosillas para lo del lado lo del evento ahora que vamos a tener aquí pues el ciudad o gregón en tijuana y mexicanos amigos así que pues ahorita ya vamos directo a la casa del cristian para pegar una ensayadilla el último ensayo porque ya nos vamos para la ciudad de mexicali el día de mañana nos vamos así es que no no es cierto si no han comprado sus boletos pasado mañana nos vamos no sé pero cuando salga este este vídeo ya vamos a andar allá en mexicali así que jalen se compró sus boletos para que le caigan al show y allá nos vamos a guachar ahorita pues mexicali y tijuana ahí te vamos por mientras flea siguen viendo este vídeo porque toca ensayo cevichurresco con cevichurros y las cevichurras así que pues siguen viendo vamos y pues bueno amigos después de cosas mamón y la chula leyó si está pegando al árbol y está cayendo hojas está cayendo algodón y algodón y todo que esperamos si les ha gustado este vídeo déle machín like comentenle qué les pareció una cosa que nos estaba pasando ya fuimos una vez a tijuana a dar show ya presentamos el bichurro show en tijuana y mucha gente nos estuvo pidiendo ellos hubieran grabado el viaje como llegaron hubieran grabado los días que estuvieron allá hubieran grabado esto el otro en esta ocasión plebes como ya les dijimos mañana salimos a mexicali estén pendientes en este canal de cevichurros show porque vamos a grabar todo lo que hagamos van a estar más al pendiente de nosotros bueno van a saber más de nosotros lo que hacemos en nuestra vida cotidiana si la gente quiere vídeo todos los días todos los días le vamos a dar todos los días le vamos a subir a lo mejor si es cierto no van a ser como que todos los días bromas pero para que ustedes sepan lo que andamos haciendo pues de que así nos fuimos en el vuelo porque en el vuelo para cuando fuimos a tijuana hubo como que turbulencia y como traíamos un gritadero era mi primer viaje y andaba bien asustado traían un escándalo ustedes allá atrás entonces en esta ocasión si se lo vamos a grabar plebes estén pendientes y pues esperen el subidito quiero dejar esta parte para el final porque yo sé que mucha gente no se queda pero para que se queden hagan captura porque este es un mensaje que vamos a mandar a todos los youtubers de culiacán en especial a todos los youtubers de culiacán que ahí vamos por ustedes vamos por todos ustedes vamos por todos ustedes y nos vemos en un próximo vídeo estamos desde abajo puesto para trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que nos falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad mucho criticando